Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProCAD GetReview Muy atentos a este vídeo porque sin duda es uno de los tutoriales más interesantes y sin duda más llamativos que podéis encontrar por mi canal algo que todo el mundo hemos querido hacer alguna vez Oye, ¿realmente se puede aumentar la memoria de un pendrive? Entonces en este vídeo vamos a ver cómo realmente podemos meter más archivos de lo que realmente podríamos o nos permite nuestro pendrive, disco duro SD, en fin, nuestra memoria Pues bueno señores, el programa que más promete aumentar nuestra memoria se llama SD Data Tool, tendremos que abrirlo como administrador y vamos a comprobar si es cierto que nos permite aumentar nuestra memoria de nuestro pendrive Lo que vamos a tener que hacer es introducir una memoria, sea un disco duro, pendrive, tarjeta SD La característica más, digamos, que más limita de este programa es que tenemos que introducir un dispositivo que sea inferior a 8 GB porque bueno, si tenemos un dispositivo de 8 GB podemos aumentarlo a 16 pero si tenemos, yo que se, una tarjeta SD de 16 GB no nos da la opción de poder aumentarlo a 32 GB o superior En este caso yo por ejemplo he introducido una memoria SD de 1 GB y tenemos la opción para pasarlo a 4 GB Si introducís una de 4 GB, pues quizá os de la opción para pasarlo a 8 o a 16 Una vez que el programa os detecte vuestra memoria os dirá hasta donde puede aumentarlo Así que simplemente tendréis que dejar que el programa trabaje unos cuantos minutos y una vez que ya haya terminado todo ese proceso os va a avisar Muy importante es que no retireis ese pendrive Ahora nosotros vamos a pasar a la hora de la verdad Vamos a comprobar que efectivamente podemos introducir más archivos de lo que antes podíamos hacer Si vamos a propiedades podremos ver efectivamente que parece que la memoria se ha aumentado a 4 GB Así que ahora mismo voy a pasar a comprobarlo ¿Qué vamos a hacer? Voy a navegar y voy a pasar directamente a la tarjeta SD los primeros archivos que me encuentre por mi ordenador Primero no me he encontrado este que es un sistema operativo de un móvil De un móvil concretamente ocupa medio GB Con lo cual al pasarlo ya estaré ocupando la mitad de la memoria que en teoría tengo O sea, la mitad de la memoria real de un GB Con lo cual voy a pasar otro archivo más En este caso he encontrado otro que ocupa cerca de un GB y medio Con lo cual si consigo pasar este archivo estaría ya ocupando 2 GB Que ya es el doble de lo que inicialmente tenía mi memoria SD Pero atentos, aquí parece que ha habido algún que otro tipo de problema Y me dice que pues no se ha podido realizar ese traspaso de archivos Fijaros que casualidad que justamente ha habido ese problema cuando Bueno, yo ya tenía medio GB dentro de la tarjeta SD Pero cuando eso iba por el 30% que ya más o menos de un GB y medio Pues es cerca de otro medio GB Que es prácticamente cuando ya se llenaría ese GB inicial del dispositivo Parece que falla, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que por mucho que haya Y se promocione en muchísimas páginas, vídeos, este programa Nos estamos dando cuenta como no funciona Habéis visto que sencillo es no funciona, ¿vale? Pero oye, habéis visto que esto no se va a quedar así Si yo os he prometido que vamos a intentar ver cómo basar mucho más archivos A nuestro dispositivo, a nuestro disco duro, pendrive Pues oye, vamos a hacerlo Y además una ventaja del método que os voy a enseñar ahora Que es que no tenemos ninguna limitación Antes os he dicho que bueno, si tenéis una memoria de 8 GB podéis pasarla a 16 Pero oye, ¿qué pasa si tengo una memoria de 32 GB y quiero incluir 34 GB? Pues con ese programa no nos daba esa posibilidad Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? He pensado que la mejor manera de poder pasar estos archivos sin hacer nada raro No estropear la memoria SD, sin toquetear demasiado Va a ser instalando el programa WinRar Que es un programa que se dedica a comprimir archivos Para descargarlo lo podéis hacer de forma gratuita Desde el enlace en la descripción Y lo único que vamos a hacer una vez que ya lo tengamos descargado e instalado No voy a... Es un programa que se descarga en unos pasos muy sencillos Una vez que ya tengamos nuestra memoria lista y el programa instalado Lo único que debemos hacer será buscar ese archivo que nosotros queremos pasar a nuestra memoria En mi caso he encontrado un vídeo que pesa 25 MB Y lo único que tengo que hacer para meterlo dentro de la memoria es comprimirlo Muy sencillo, le damos botón derecho y seleccionamos la opción donde pone añadir Y el iconito al lado de WinRar Una vez que esta opción nos aparezca tendremos que ver esta pantallita Donde pues bueno, nos aparecerá una pequeña configuración de como lo queremos comprimir Tendremos que ajustarlo para comprimirlo de la mejor manera posible Y aseguraros que el formato de archivo sea .rar, ¿vale? En teoría es como nos viene ahí marcado Y una vez que estemos le daremos a OK y comenzará esa compresión Una vez que el archivo se haya comprimido, como estaréis viendo Este archivo final que hemos conseguido ocupa 13 MB O sea que hemos conseguido reducir a la mitad los archivos que nosotros teníamos inicialmente Ahora sí, vamos a poder comprimir muchos más archivos Pasarlos a la memoria y tener muchos más archivos acumulados en esta memoria Una vez que queramos descomprimirlo, es muy sencillo Simplemente damos botón derecho, descomprimir Y ya podremos volver a tener estos archivos al tamaño original Y bueno chicos, el vídeo si os ha gustado y os ha servido No olvidéis dejarme un buen like, suscribiros para muchos más vídeos como este Y ya sabéis, este es el canal de ProCabKey Review Si tenéis alguna duda, comentario o tal, podéis dejarlo ahí abajo Yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós